Gracias por ver el video. ¿Qué es la investigación en pediatría? Y necesitamos una cultura también hospitalaria que facilite la investigación en estos pacientes. ¿Qué es la investigación en pediatría? A los centros hospitalarios, a los presupuestos, que faciliten el apoyo al investigador independiente para desarrollar estos estudios. Entonces, desde luego, combinar cada vez más la asistencia con la investigación y la docencia es complicado. Y necesitamos fundaciones, unidades de ensayos clínicos, comités que sean mucho más facilitadores de todos estos procesos. ¿Qué es la investigación en pediatría? O con el envío de los datos. O sea, falta una cultura facilitadora de todo lo que es estos estudios, pensando en que tendría que formar parte de la jornada normal de un profesional, su dedicación a la asistencia, pero también de una manera importante a la investigación y también a la docencia. Yo creo que la iniciativa del Instituto Roche es muy importante. O sea, el poder reunir a unos diferentes profesionales de diferentes ámbitos para analizar concretamente los problemas de la investigación clínica en pediatría hoy día, en la era actual, es el primer paso para poder hacer propuestas que mejoren la situación. Uno de los puntos que podemos ver en la sesión hoy es que todo el mundo más o menos identificamos puntos parecidos. Algunos inciden más en un punto, otros inciden más en otro, en función de su experiencia. Durante este tiempo que hemos trabajado, hemos podido poner un consenso en identificar aquellos puntos más concretos y, desde luego, ante iniciativas, modificaciones de las leyes, etc., el tener este documento es un punto de partida fundamental, muy útil. Gracias por ver el video.